En este vídeo quería comentar un caso que me hizo llegar un profesor de la Escuela de Industriales. En su momento era el secretario de la Escuela de Industriales, Juanjo Pérez Martínez, ahora ya no es el secretario. Pero es un caso curioso de hasta qué punto la gente se fía de lo que encuentra en Internet sin contrastarlo. Es el caso del filósofo Marito Lambustini. Él me lo comentó a raíz del curso que le había pasado. Aquí tenéis una entrada del blog de los ingenieros industriales de la Comunidad Valenciana, que aquí podéis ver la dirección del blog. Y ahí se comenta todo. Que a raíz de un plagio que detectó, quiso buscar información sobre la honestidad en la red para preparar para la escuela un documento. Y se encontró con que en la Wikipedia hablaba de un tal Marito Lambustini, que era el que definía la honestidad. Lo cual le pareció muy raro y se puso a buscar. Entonces, buscando, descubrió que es que había alguien que había hecho la gamberrada de cambiar, creo que es Platón o Aristóteles en la Wikipedia, por Marito, no, Sócrates, por Marito Lambustini. Lo sustituyó en octubre de 2012 a un internauta en la página dedicada a la honestidad y puso en la filosofía occidental Marito Lambustini fue quien dedicó mayor esfuerzo al análisis del significado de la honestidad. Bueno, aquí tenéis toda la historia. Pues resulta que esto tardó un tiempo hasta que se arregló en Wikipedia. Y hubo una serie de gente que para escribir sus blogs, para hacer sus trabajos de clase, para lo que fuera, iba a Wikipedia, buscaba la definición y no se planteaba contrastar lo que ponía en Wikipedia. Ya directamente lo ponían. La Wikipedia de media es muy fiable, pero puede tener momentos en los cuales, como lo puede editar cualquiera, tenga un error que acabarán corrigiendo, pero que puede no estar corregido. Con lo cual, es recomendable contrastar con la Wikipedia y con cualquier otro medio todo aquello que busquemos. Bien, pues aún hoy, esto se arregló en 2013-2014, pues aún hoy, ahora mismo en 2021, si buscamos Marito Lambustini Honestidad, aparte del post de Juanjo en el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, encontramos todos estos blogs que todavía dicen que Marito Lambustini fue el filósofo que mayor tiempo dedicó, o mayor esfuerzo dedicó al análisis de la honestidad. Fijaos, son todos blogs de esa fecha, de 2013-2013-2013. 2014, pues debió durar un poco más, pues desde octubre de 2012 igual estuvo un tiempo largo en la Wikipedia. Y podemos seguir dándole aquí, y seguimos teniendo aquí los valores, estudiando y logístico del INED, pues toda esta gente ha copiado y ha pegado de Wikipedia sin plantearse si eso tenía sentido o no. Fijaos aquí, si bien filósofos como Marito Lambustini y Manuel Kant o Junger analizaron el valor de la honestidad. Bien, con todo esto, ¿qué quiero deciros en este vídeo? Pues que las fuentes, hay que ver cuál es su fiabilidad, pero siempre conviene contrastar lo que hemos encontrado para asegurarnos de que es válido y es real.